La música polvo ha sido para todos mis géneros presentes Vamos a bailar ese tema que se llama Y se titula Vamos a bailar ese tema que se llama Decir, pero decir un adiós Vamos a la misa, esa noche Para que no baile, para que no goce, para que no baile, para que no goce Toda mi gente de San Juanito de Xona al baile Échale con sabor, nos dicen Y este es el que Algún día volveré a bajar el celular de voz Por las calles De la reforma, caminaremos Tirando barrios comerciales Espadrón de Raja Loca, Pachito siempre Representar el poder Con la pata de ritmo, matar Toda la gente de fruto Y toda la gente de fruto Pachito, 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 Pachito ¡Felicidades con rato! Pachito, Pachito, Pachito Pachito, 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 P No somos vamos ni familia Ya no hay saludos ofensivos Como dice Saludos ofensivos Ya no hay Por parte de la gente de Casita Ya no hay saludos ofensivos Vamos a ver Y goyalo Que quede olvidar Como dice El pasado Y el que se sienta A mi corazón Decir adiós Este me dice Como dice Somos y seremos Aquí donde quieras Será para rifar Y a todos los azoteros Para mi hijado Que dio mal queso Para el bus del podra Yo para el pollo A esa para el mago Para el chica al gallo Siempre se hace la Latita de coracha Y de raya Que raya Hay un abrazo para ellos Que todo El bumbio se apagó Y dice Y este Ahora Vamos a bailar Como dice La felicidad es el Tuy Todos andan Todos brinca Pero cuando llegan los círculos Salen los niños locos Todos se inca Cien por ciento Gracias a los Canal de esos tres bus Para el saber Chale con Yo para Otra Mi canalito El rinchi Hacia el cielo Vamos a bailar Llega Las chicas Ella le con La felicidad Fatima Yo Pago que No sé Paro No sé Lo que No Como Ni Mi Compadre Y Famoso Se Para mi canalito El famosísimo Ese mismo Vamos a bailar lo dices Vamos a bailar sagroso Para los piqués El pasado Que están haciendo las memes Para mi compadre El fredino El chío Y el tanto El bopi Y el ché Mis compadres Caballeros de la noche Y mi compadre El famosísimo David y mi compañero Ese Ese también te regreso siempre con quien Este mente sufre Pasión Del cielo cayó la rosa Despedazándose En mil pedazos Y en cada fe te lo decías Richie siempre Te recordaremos de familia Salir, 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 Salir Siempre te amaremos Te bendecir Si Tanto así Alacrón En el mundo desierto Pincheche ¿Cómo te dice?